Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy empezamos el día haciendo una carnita picada, una carnita molida que vamos a acompañar con copetines y tocino y un poquito de vegetales y una salsa morena ahí, delicioso, delicioso, delicioso. George, buenos días, ¿cómo estás? Aquí quitándome mascarilla y todo, Chef. Aquí en mi rinconcito preparándome para estar contigo. ¿Cómo estás, Chef? Gusto de saludarte. Muy bien, muy bien, aquí animadísimo. Lo que pasa es que si me dejo la mascarilla es una así como raro, ¿no? Es una más como raro. Aquí para que ustedes sepan, el único que no tiene mascarilla soy yo, el George, que está allá como a 6, 7 metros. Un poquito más, Chef. Después todo el resto del equipo, todos tienen mascarilla puesta, así que seguimos manteniendo la sana distancia que le llaman, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Pero bueno, aquí estamos ya listos, George. Estuvimos haciendo una sopa bastante reconfortante hace unos días. Este plato va a ser igual de reconfortante. salsa morena con un poquito de puré de papa rústico, un picadito de carne. ¿Sabes qué mejor? ¡No, hombre! Léete los ingredientes para poder seguir cocinando, porque yo ya tengo aquí un par de pasitos adelantados. Así que léete los ingredientes. Ya, Chef, es una receta reconfortante y con estos ingredientes lo vamos a confirmar. Los ingredientes para esta carne molida con tocino son carne molida. Agregamos también tres copetines, una lasca de tocino, agregamos dos papas cocidas, incorporamos una taza de alveja dulce, dos dientes de ajo, una cebolla, dos tomates de cocina, agregamos perejil, cola de res, tomillo, sal pimienta y aceite Olmeca Light. Claro que sí, George. Y aparte, quiero recomendarles mayo oliva light. Es perfecta para los sándwiches de la refa. Aderezar ensaladas y como base de salsas y cremas. Descubre mucho más opciones de disfrutar tus comidas con el sabor incomparable de mayo oliva light. Y recuerda que mayo oliva light para los consentidos del hogar. Y bueno, vamos a traer todos los ingredientes. Ahí está. Las papas, yo ya me había adelantado, ya tenía unas cocidas ahí que ya las tengo listas. Hoy sí voy a tener que hacer dos viajes, George. Vaya hombre, vaya hombre. Yo ya estaba pensando, ¿hasta qué momento va a llegar el chef, Guayo? Pero ya, muy bien, chef. ¿A qué evitar accidentes? Ahí está, dos viajes. Lo bueno es que ya no hay túmulo, así que... Ya no hay túmulo, chef. Pero ahora está larguísimo ese trayecto. No, no, no. Te va a caer bien el ejercicio, chef. Siempre cae bien el ejercicio. Ya veremos en diciembre esos resultados. Ey, cabal. Ahí en diciembre me compenso. A como va el año volando, chef, ya mero. Ya mero. Bueno, vamos a picar primero el tocino, ¿sí? Una lasca nada más. Y lo vamos a poner directo en el sartén, ¿sí? Acabo de ponerle un poquito de temperatura al sartén y vamos a incorporar un toquecito de olmeca light para ayudar al tocino. Vamos con rodajas del copetín. Vamos con rodajas del copetín. De total, chef, estos ingredientes que nos encantan, chef. Yo, tú me vas a recordar viejos tiempos cuando cocinas con carne molida, con tocinito y copetines, chef. Esto es espectacular. No sé por qué razón tengo esos bonitos recuerdos en mi mente. Es que sí, es comida que realmente lo reconforta a uno, la verdad. A mí me gusta muchísimo cocinar con carne molida, hacer este tipo de guisos. Hemos hecho aquí con vegetales, son súper versátiles, algunos en seco, con nada más un poquito de tomate y cebolla y ajo y así. Pero sí, la verdad, bastante, bastante rico, bastante reconfortante, que es lo que siempre estamos buscando. Sí, yo creo que hay mucho estrés, seguimos en esta pandemia, que cada vez se ve más claro, pero hay que seguir cuidándose. Entonces, vean, pues, acá tengo las papas que ya están machacadas, listas nada más para incorporarlas al plato. Vamos a calentarlas. Aquí la cebollita la vamos a picar mientras el tocino suelta su grasa. Y veo que las quitas de tocino, perdón, de ajo en este caso, chef, no quedaron tan delgaditas, quedaron como gruesas, ¿no? Hay unas que van delgadas. No estuvo tan picado. Lo que pasa es que si en su casa hay alguien que es melindroso, hagan una pastita de ajo, ni se va a dar cuenta. Ni cuentas. Ni cuentas, ¿verdad? Igual se lo comen en algún recaudo cuando ya está todo licuado y ni se enteran que va a ajo. Oigan, Meche, pero la probabilidad de que a alguien no le guste el ajo es muy baja, ¿no? Yo conozco a mucha gente que no le gusta el ajo, que no les gusta el ajo, que le huyen. La verdad es rico, le da un montón de sabor a la comida. A mí me encanta, chef, yo disfruto mucho la comida oriental porque ya sabemos que... Está cargadísimo. Me encanta, me encanta el aroma y el sabor, todo, todo, todo. Es que es delicioso, la verdad, delicioso. Y vean, yo aquí ya estoy poniendo todo el copetín, la cebolla, el ajo, todo junto de una vez, no pasa nada. Que empiece todo ahí a mezclarse. Vamos de una vez con... Vamos a hacerle un espacio aquí a la carne. Ahí mismo con el ajito, ¿no? Sí. Vamos a poner ahí la carne. Que empiece a dorarse. Que empiece a dorarse mientras preparamos nosotros el resto de los ingredientes, que en este caso va a ser el tomate. El tomate lo vamos a agregar hasta que ya esté la carne un poquito dorada, ¿sí? Que rico. Y también cortes gruesitos, chef. ¿Cómo? Los cortes de tu tomate también no son tan finos, son cortes normales, ¿no? No, porque esto se va a ir todo junto con todos esos vegetales. Van a ver cómo va a quedar eso. Vamos a ver esto. Se está manteniéndose nada más. A ver. Vamos a subir esto para que no se me dore de más. No quiero que se dore de más, entonces lo vamos a subir. Vamos a subir. ¡Qué rico! El aroma que está desprendiendo esto. Y ahí hay. Y con ese aroma, chef, ya que lo mencionas, yo me quiero acercar, así que, ¿qué te parece si vamos ya a la primera pausa? Bueno, vamos al corte comercial. Yo me quedo aquí picando el tomate y lo más seguro es que pongan las arvejas de una vez en el sartén a saltearse para que cuando ustedes regresen de ese corte comercial estemos cada vez más cerca de terminar este platillo. No se lo pierdan. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Llegaron justo a tiempo, vean. Momento de incorporar la salsa a la carne. Vean qué rico. ¡Vean! ¡Vean! Acá tengo en este otro sartén un poquito de agua con sal y pimienta. Ahí están las arvejas dulces cocinándose. Y acá tengo ya el puré de papa, que cada vez está más caliente. Es un puré de papa rústico con todo y... A ver. Con todo y piel, ¿sí? Vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver si le hace falta un poquito de sal o no. A ver. Sí le hace falta un poquito. ¿Qué dice el chef? A ver, rico, 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 pero le falta un toquecito de sal. Y esa es la importancia de este momento, ¿no? Es el momento idóneo para hacer esa corrección, chef. Exacto. Ahora que ya está todo cocinado, ya tenemos la carne con la salsita. Vamos a bajarle la temperatura. Vean acá ya estas arvejas ya están para incorporarle el tomillo. Nada más quiero que se impregne bastante el tomillo. Vean qué rico. El puré de papa está casi listo. Así que lo único que me hace falta es aplicar un poco de perejil. Qué rico huele, la verdad. Seguimos con el tema de comida de confort, George. Me parece, chef, es más que necesario en estos días. Así que, muy bienvenidas estas recetas, chef. Exacto. Bueno, ya empieza a oler el tomillo. Ya apagamos esta hornilla. ¿Cómo vamos de tiempo, George? Muy bien, chef. Déjame, ahorita le confirmo cuánto tiempo más nos queda. Estamos a seis minutos para... ¿A cuántos? Seis. ¿A seis minutos? ¿A cuatro? Sí, pues... Seis son totales. Ahí ya hay. A seis menos dos más tres. Trocitos uno. Dividido dos, partido tres. Como que te capeaste. Por la hipotenusa y saque la raíz cuadrada. Ahí está. Tranquilo. Vos te saltaste trocitos, no vengas con... No me tira, chef. Cuatro minutos. Bueno, ya tres y medio. Bueno. Vamos ya con el puré, vean. Vamos a poner un poquito más de salsa a esta carnita. Vamos con estas alberjitas dulces. Vamos con estas alberjitas dulces. Y ahí va la coquetería, chef. Una... presentado de forma muy agradable es muy importante esos toques, chef, y usted lo hace de forma tan natural pero seguramente en casa toman las recomendaciones de estas formas de presentar para sorprender, ¿no? Sí, vean eso que rico cuando ustedes empiezan a mezclar ya la carne con el puré de papa Ay, chef, aquí ya lo estás haciendo sufrir a todos Ya Omar, ya está Ya salió el ufa Ya está a punto Yo creo que le hace falta el quesito para que diga ufa en la pantufla También puede ser un poquito de quesito mozarella y todavía lo meten a gratinar Antojos del chef no habíamos hablado de los antojos del chef pero vean, ahí tenemos un plato sencillo con ingredientes que siempre están accesibles están fáciles de encontrar nada más jugar un poquito y básicamente esto es todo este tipo de platos cuando los hago es porque tengo antojo de pero no me da tiempo de hacer un shepherd's pie que es un pie que se hace con carne de cordero o se puede hacer con otro tipo de carne molida con vegetales una salsa morena se pone queso encima perdón, puré y queso encima y se mete a hornear el pie ese es el famoso shepherd's pie pero bueno aquí estamos con esto fácil, rápido, rico nada más si no anotaron sus ingredientes ya tienen papel y lápiz en mano porque ahorita George les va a recordar los ingredientes para esta receta los ingredientes para esta carne molida con tocino son carne molida agregamos también tres copetines una lasca de tocino agregamos dos papas cocidas incorporamos una taza de alveja dulce dos dientes de ajo una cebolla dos tomates de cocina agregamos perejil cola de res tomillo sal pimienta y aceite olmeca light chau chau chau